Ser dueño, ser dueños, como ustedes, como yo, llega un momento en nuestra vida en que sentimos que queremos pasar del alquiler a la dueñez. ¿Qué? ¿Preparado para ver el partido desde tu propio salón? Si tu vida es un infierno, cómprate una casa. Si quieres independizarte aunque no tengas ningún motivo... ...casi que nos han obligado a comprar, a tener una vivienda, una propiedad, porque parece que si no tienes una propiedad o no tienes nada, no valen nada. Usted también podrá tener la casa que siempre ha querido. Le financiamos hasta el 100%. Usted decide cada año una cuota, puede dejar de pagar dos meses al año y además puede financiar otros gastos. Claro, todo eran facilidades, no te preocupes, esto si sube un poco más el banco te ayuda. Pero es que incluso te ofrecía al banco, si queréis podéis pedir hasta más dinero para compraros los muebles, para esto, para... hasta vamos, te ofrecen de todo. La hipoteca libre Caja Madrid le permite pagar tranquilamente su casa nueva y después todo lo que vaya necesitando. ¿Hablamos? Una de las cosas que más preocupa a la gente en general es saber si baixaran los preus. Es difícil que es produeixi, es muy difícil que es produeixi. Segons la administración catalana, y lo acaban de sentir, los preus de los pisos no bajaran. Una pregunta que volem trasladar especialmente a Enric Reina. Desgraciadamente el preu de la vivienda no bajará, no puede bajar. En principio el banco mismo siempre te decía, mira lo que te estás gastando en el alquiler, podrías tener un piso en propiedad. Justamente arran de esta información, hoy preguntemos si surge más a compte comprar un pis que llogar-lo. La disyuntiva es, sin duda, comprar. ¿Por qué he de pagar unos diners tan elevados por un lloguer si gairebé por la misma cantidad estoy pagando una hipoteca y por tanto tengo aquella propiedad? También continúa pujando el preu de la vivienda. El incremento el preu de la vivienda no se atura. Continúan creciendo más los preus de la vivienda. El desorbitado precio de la vivienda. Continúan pujando. El precio ya se dispara. Al voltant d'un 12% anual. Hi ha uns preus cada cop més alts. ¿Tenim bombolla immobiliària o no la tenim? No hi ha bombolla immobiliària. La sotregada del sector immobiliària. Les borses posen alerta al sector de la construcció. Se confirma el desplome del sector immobiliària. El trabajo empezó a ir mal, no me pagaban. Y ya llegó un momento que no podía pagar la hipoteca. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Me retrasé en un pago de la hipoteca y a partir de entonces me metieron por vía judicial. Resulta que el banc em demana 273.000 euros de capital principal, més 140.000 euros de costes judicials. Me dejaban cuatro horas, desde las diez de la mañana hasta la una, sentada en una silla y eso que iba con hora. Llegará, bueno, a decirme lo que tienes que hacer es pagar morosa. Y que iban además después a ir a por tus padres. Quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. Es que el problema no es de una persona sola, es que es de miles y miles. El gobierno ha tomado una segunda decisión de gran calado. Crear un fondo con cargo al Tesoro para apoyar la financiación del sistema financiero con una aportación de 30.000 millones de euros ampliable hasta un máximo de 50.000 millones de euros. Banquero, banco y gobierno son uno solo. Los banqueros apoyan al gobierno y el gobierno apoya a los banqueros. Eso, donde quiera. A mí me molesta la impunidad con la que hacen estas cosas. Propiedad privada de vivienda es una cosa, derecho a vivienda adecuada es otra. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Trabajo desde los 16 años y piensas, bueno, creo que tengo derecho a una vivienda. Es un derecho, no es un lujo ni nada por el estilo. Creo que habría que movilizarse, habría que salir a la calle. Mucho mucho. Ciudad P Hope